Por favor hermano, no se pongan puntos para hacer nada un metro, si puede tres, en un catedrante. Todos son tres manos en una distancia, uno de otro. Pase acá adelante, no se vayan para la plaza, no se puede nada que hacer. La bendición de esa plaza se adelanta, pase adelante. No se junte bien, como el hombre puede sacar adelante, se paren hacia uno de otro. Separen hacia uno de otro, eso es. Póngase a la derecha, no veas entre todo que el fin, no se le da la ventana en el mundo. Pase, pase. Pase. Póngase a una distancia, pero ven uno de otro, disfrúas en la marcarilla, por favor. Hay que cumplir con los reyes. Dios es un Dios del pueblo, lo saben hacer. Saca las sillas y ponlo segura a la distancia. A ver, ese es el niño que está ahí a la plaza. Pase, su bendición, ven, muchachos, todos. Aprovechen. Aprovechen. Pase aquí, la más adelante, la más adelante. No se apuntó en la plaza, pasen acá, caídas, dos. No se apuntó en la plaza. No se apuntó en la plaza, sabe que no podemos estar bien. Levanten sus manos al cielo. Y repiten por mí. ¡Señores, Dios! ... No se merece un cielo del mundo. Por favor, porque se sacane, se paren. Separense del mundo. Separense del mundo. Lo tengo que excluirme. Separense del mundo. Levanta sus manos así, levanta su cabeza para atrás, repita conmigo señal de su hijo, habla con el hermano de los cielos. ¿Quién es el hermano? Y hermano es el poder, el eléctrico del que tiene que usarla. Del nuevo hermano, del nuevo hermano, del nuevo hermano. ¡Satúralos! 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 ¡Satúralos en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! La dimensión que diante se hace a la mano de este cabrón. ¡Toca! ¡Toca corazones sensibles! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Aquí no sé! ¡Toma, toma, toma! ¡Satúralos en el nombre de Jesús! ¡De Jesús! ¡De Jesús! La presencia de Dios está creciendo. La presencia de Dios está provocando corazones sensibles. Abra la puerta de su corazón. Ábrala, 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 ábrala en el nombre de Jesús. ¡De Jesús! ¡De Jesús! ¡De Jesús! La presencia de Dios está creciendo. ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Toca, toca! ¡El Espíritu de Jesús! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! de la cadena de paz, en el nombre de Jesús, Jesús ha dicho que sí nos ha sido presta, 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 bendito Dios, suerte a tanto de los buenos esensos, Jesús, no se ha ido, 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 no se en como se nos ha ido, bendito Dios, no se, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, ¡Gracias! 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 Ro. 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 Oh, religios y razas. ¡Bue! Por eso puede servir nada agua en su corazón Salga de la naturaleza Salga de la naturaleza de la sentimiento Y de que la noción tan fresquero deja sobre usted Plutón que lo vive en lo mentido Salga de esa presa ¿A dónde va con esa presa de corazón? ¿A dónde? Rompe cadena, rompe cadena Rompe En el nombre de Jesús Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Recibe, 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 recibe ¡Fuera! Toda la cadena se rompe, se rompe, se rompe Y se rompe, se rompe, se rompe, se rompe Y lo atrope, bien duro Bien duro, ahí está, ahí está Libera, 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 libera Libera, libera, libera Libera, libera, libera Más fuerte Más fuerte En el nombre de Jesús Una unción sobrenatural Ser alma, sobrenatural Es sensible Sobre el gente que cree No sobre el infierno No sobre el mundo 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 En el nombre de Jesús De Jesús, de Jesús Bendito Espíritu Santo Gracias Señor Siga rompiendo cabello Siga el local Codido Siga sanando el cuerpo Siga un gran patrón Recibe, recibe, recibe Este Se va a este Andrés Recibe, recibe Saladino Santo Tomarás En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Más fuerte Más fuerte Ven 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 La gente está muy atada, desanimada, desanimada, atando, desaliento, echamos fuerza, ahí está, fuerte, baja la moción, fuerte, satúral, 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 satúral. Satúral, 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 hacer una máquina, para mí, en el mundo en el mundo eso eso rojo y cadera 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 en el nombre poderoso de Jesús tú sigues haciendo tú estás aquí tú eres el principal invitado el todopoderoso el padre de tus luces el señor de señores a su nombre dele palmas fuertes a las fuertes vamos a invitar al hermano que está leyendo